Las heridas en la boca pueden ser incómodas y muchas de ellas nos pueden traer ciertos problemas a la hora de tenerlas. Si tú deseas tener más información de cómo tratarlas o qué hacer o cómo identificarlas, sigue viendo este video para darte una mayor información. Hola, yo soy la doctora Tania Segura y el día de hoy vamos a empezar por lo más básico. Sé que muchos de ustedes tienen ciertas heridas o ciertas úlceras en boca, pero todo va a depender del tamaño para poder identificarlas y de acuerdo a esto tratarlas. Dentro de ellas vamos a tener aftas, úlceras, úlceras traumáticas, herpes labial y hasta incluso quemaduras. Pero muchos de ustedes se preguntan qué debo de hacer. Las heridas son mucho más comunes tenerlas en boca, como son las aftas. Normalmente se van a desarrollar por estrés, por una mala alimentación, por una falta de higiene. Pero si tienes mucha molestia, es importante seguir ciertas características para poder mejorar esta situación. Entre ellas, lo que nosotros te aconsejamos es que estas heridas se van a ir sanando poco a poco por sí solas. Pero es importante tener una buena alimentación, una buena higiene y asimismo, si tienes periodo de estrés, tratar de controlarlos para que estas heridas mejoren mucho más rápido. No manipules estas heridas con productos que muchas veces en redes sociales podemos ver porque pueden dañar o pueden hacerlas mucho más grandes. Todo proceso de úlceras o de heridas en boca es importante que tu odontólogo la mire para que te dé la indicación adecuada. Pero recuerda de que todo esto va a tener una fase. Si estas heridas persisten por más de dos semanas, tienes que acudir inmediatamente al odontólogo para que verifique y diagnostique adecuadamente el tipo de lesión. Y de esta manera evitar futuras complicaciones. Y bueno, una vez más, gracias por ver este video. Y si deseas tener algún consejo adicional, no dudes en escribirnos en nuestros comentarios para darte mayor información. Nos vemos en un próximo video.